¿Qué es la Unión por la Patria? Y teníamos que haber puesto en claro los primeros años lo que fue el saqueo financiero del macrismo, dejarlo bien en claro que la responsabilidad era de ellos. Quizás era muy difícil resistir el chubasco de los aprietes financieros durante un año y pico de COVID. Y también después vino la guerra, Rusia-Ucrania, que llevó y destorsionó los precios internacionales y en buena medida el comercio exterior y que trajo alineamientos políticos alrededor de eso. Pero no tenemos que entregarnos al enemigo. Y los enemigos son los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, es decir, el Poder Judicial, parte del Poder Judicial, la Corte de Injusticia, Suprema de Injusticia, parte de los tribunales federales de Comodoro Pi o Comodoro Pro, parte de la justicia porteña y de algunas provincias como Jujuy. Porque ellos están aplicando, y eso es lo terrible, un procedimiento, una política diseñada por un país extranjero, que es los Estados Unidos, que se han aplicado en diversos países de nuestra región, en Ecuador, en Brasil. Y justamente es el instrumento de un Estado extranjero, fíjense que las fundaciones que tienen los Estados Unidos han invitado a muchos magistrados a cursos allá, y estas fundaciones se sabe que son parte de la política de captación del Imperio Norteamericano. Y si vos aplicás las políticas del Imperio Norteamericano específicamente para dominar políticamente a tu país, a nuestro país, sos un traidor, y eso, por más vuelta que le den, es así. Pero ninguno de nosotros que creemos en la construcción de una nación socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana, vamos a estar de acuerdo con los procambiemos y los libertarios. La gente no... los compatriotas, yo entiendo, expresaron una bronca. Hay que saber leerla, sobre todo la bronca de los jóvenes. Sobre todo hay que saber que hoy por hoy somos el sujeto detrás de un dispositivo como es el celular, y que los libertarios han sabido ocupar ese dispositivo, las redes sociales, con un discurso antidemocrático y de super show, podríamos decirlo, es decir, como si fueran grandes héroes que van a cambiar la realidad, cuando los que conocen la realidad son los que están todo el día trabajando en ella. Errores e inclusive traiciones, sí, siempre las hay, y las hay en todo gobierno. Una hipótesis que fue tratar de consensuar con esos grupos oligárquicos, fue realmente una locura eso. Ellos no consensúan porque están detrás de cada golpe de Estado que ha habido en nuestro país, y especialmente no se detienen de nada con el terrorismo de Estado. Algunos dicen que quizás, bueno, el teorema de Bagrín y toda esa pavada, pero bueno, en realidad el concepto de la ciencia política no es una pavada, pero no necesariamente se da, que quizás todo esto sea un discurso de este sujeto, Javier Milei, y que si llega al poder, si llega, porque todavía quedan batallas por dar, va a cambiar su política y se va a volver más moderado, porque en realidad la política de él la van a establecer grupos financieros a los que siempre ha representado. Obviamente, como todo movimiento social y político, necesitamos líderes, necesitamos jefes también para conducir, por supuesto, son imprescindibles las referencias personales para continuar la lucha, pero hay que tener en claro que creemos en una patria libre, justa y soberana, y ese es nuestro eje, esa es nuestra guía, como si fueran las estrellas, y en eso necesitamos a nosotros mismos y al compañero que está al lado para luchar. Mucho diría que son puras palabras, pero junto con quienes las sostenemos como valores, han querido enterrarnos en muchísimas veces, en muchas ocasiones. Basta con nombrar a la dictadura cívico-militar de 1976 al 83, el menemismo y la alianza de 1989 al 2001, y el macrismo del 2015 al 2019. Y hoy es lo que van a intentar los totalitarios, que se autodenominan libertarios. Nombre robado a los grandes combatientes populares anarquistas. Vieron que ellos hablan de una sola visión económica, como absoluta y verdadera. Pues bien, si desean saber cómo les va a ir a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, de a pie, hay que ver lo que, recordar algo que hemos hecho varias veces en este programa, lo que decía Scalabrini Ortiz sobre este tipo de discurso económico de mi ley. Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte, hasta que se la entienda. Si no lo entiende, es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros. Bueno, a todos los que hemos estudiado finanzas, o hemos trabajado en lugares donde había presupuestos, por ejemplo, para una ciudad, y había que aplicarlos en distintas políticas, sabemos que mi ley es un bercero. Un bercero terrible, un bercero peligroso. Eso tiene que explicarles quiénes son los procambiemos y los libertarios, porque son nuestros enemigos, y vamos a dar la lucha contra ellos. El gobierno procambiemos, entre el 2015 y el 2019, tuvo dos años de pleno consentimiento, con el apoyo parlamentario sindical, y tomaron créditos por 100.000 millones de dólares de la banca privada y 44.000 del fondo monetario. Fueron años de bonanza, pero qué pasó. Hicieron una terrible bicicleta financiera, y 86.000 millones de dólares de esos salieron para el extranjero, y engrosan, en parte, las cuentas de esos famosos 400.000 millones de dólares de supuestos argentinos que están en el exterior, y que muchos de ellos, por ahí no todos, pero muchos toman a la Argentina como si fuera una subestancia. Producen, tienen sus peones, y cuando tienen la plata se la llevan al extranjero para disfrutar en Estados Unidos o en Europa. Entonces, fíjense que, por un lado, fueron los siete años de las vacas gordas, o sea, fueron los siete años de las vacas gordas las de Macri. Pero no pasó lo que le había dicho, por hablar un poco de un texto bíblico, aunque yo por ahí, para mí es más literario que otra cosa, una enseñanza moral. No tuvo un vizir como José, y tampoco lo iba a querer. Tuvo otro como Dujovne, que era parte del entramado periodístico de Clarín, y que le dijera, bueno, vamos a agarrar los depósitos y vamos a guardar este tiempo de bonanza, vamos a invertir una parte, por si viven malas épocas. No, al contrario, 86 mil millones de dólares afuera, y los últimos 44 mil, 28 mil millones de dólares, era para poder liberar a inversores especuladores extranjeros que se habían quedado pegados con las nuevas políticas del dólar, los cambios que intervinieron. Y sin embargo, con la renegociación de la deuda externa, que no fue de manera firme, con eso que los abogados llamamos en cierta manera una especie de asunción y prolongación de la deuda, los pro-cambiemos, como siempre, como hacen todos los que son perversos, le pasaron el endeudamiento al actual gobierno. Y ya sea por miedo a no ser perseguido, porque todos sabemos que a quien osó desafiar a esta oligarquía, a estos grupos económicos, y al imperio, terminó con golpes de Estado y yéndose al exterior como Perón, fue atacada de manera horrible como Evita, fue también denostado, como lo sigue siendo Néstor, y obviamente son perseguidos y quieren la penalidad para disciplinar a la clase política y decir que tienen que cumplir con lo que le dijo Escribano a Néstor, como siempre decimos acá, antes de asumir, le dijo, bueno, mire, si usted amnistía o cierra las causas por derechos humanos, acuérdense, Villaruel, la vicepresidenta candidata de Milley, tiene una economía liberal, el totalitario de Milley, y se alía a Estados Unidos, ahí están las declaraciones de Milley al respecto, él dijo que somos parte de Occidente, sí, no tenemos duda de que somos parte de Occidente, con nuestras particularidades, pero hoy por eso hay que alinearse con Estados Unidos y con Israel, y que sus dos primeras visitas, si llega a ser presidente, van a ser esos dos estados. Específicamente Estados Unidos, y antes que ellos Gran Bretaña, y Gran Bretaña que es la gran ideóloga todavía en parte para Estados Unidos y referencia, siempre nos han metido el pie encima. De hecho han matado compatriotas nuestros, compañeros míos, en una guerra. Entonces, es traición. Este tipo que dice, no, somos el cambio, somos el cambio, ¿y qué viene a proponer? Una política conservadora liberal. A ver, ya lo hemos visto, pero para tenerlo bien en claro, ¿cuándo hubo políticas conservadoras liberales? Veamos en 171 años de historia argentina. 1852 a 1916, se produce la constitución de nuestro país, se sanciona esa constitución, se organiza el Estado Nacional, y luego viene una oligarquía, sobre todo a partir de la crisis de 1889, que es esa famosa que iba a Europa, tirando manteca al techo, que hizo esos grandes edificios, que muchos de los cuales son hoy edificios públicos, llenos, llenos de plata. Todo lo que venía, como ellos dicen, esa época del centenario, que era fabulosa, todo eso iba para que ellos lo desperdiciaran. Ellos desperdiciaron esa época fabulosa, en vez de hacer como hicieron los Estados Unidos, que ellos tanto admiran, o como hicieron Europa, que lo usaron para crecimiento estructural. Miren, les voy a contar algo. Hay una cosa muy interesante, una conjunción histórica. Los Estados Unidos se constituyen en nación unificada, luego de la guerra de secesión, entre 1861 y 1865, a partir de 1865. Italia, que era la prostituta de Europa, porque la poseían los austríacos, los españoles, los franceses, los borbones, y tenían en medio a la iglesia, que nunca dejaba unificarse. Sin embargo, a través de la monarquía piamontesa, se unificó entre 1848 y 1870. Alemania, era lo mismo que Italia. Se la dividían, se la repartían, había un montón de príncipes, se la querían comer los austríacos, los habsburgos, se la querían comer Francia. Y sin embargo, a través de la monarquía prusiana, de los prusianos, consiguieron la unificación, y a partir de allí, se constituyeron en una verdadera potencia, de tal manera, que no solamente vencieron a los austríacos, sino también a los franceses. Japón, que tenía muchas luchas intestinas, se unificó detrás de un emperador, Meiji, en 1867. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos habían tocado a su puerta el famoso Comodoro Perry, y se le habían impuesto sus normas, las de los Estados Unidos, en contra de las tradiciones de los japoneses, y de la economía de los japoneses. Se unificaron, mejoraron su producción, y ya en 1894, y luego en 1905, vencieron primero a los chinos, y luego sobre todo a los rusos, que era una potencia europea. Quiero decir, que en la misma encrucijada, nosotros cerramos parte de nuestras luchas intestinas, con la sanción de la constitución en 1853, y ahí estaban los conservadores liberales, y los que estuvieron en Estados Unidos, los que estuvieron en Italia, los que estuvieron en Alemania, los que estuvieron en Japón, también eran conservadores liberales, porque era la ideología de la época, solo que ellos fundaron grandes naciones. Los otros, tuvieron un proyecto al principio, pero luego fue Manteca tirando al techo. Y eso es mi ley. Eso fue Macri. Yo no sé, no entiendo. Está bien, se sacaron la bronca en esta primaria, se la sacaron, tienen toda la razón. No se podía hacer blando entre las emergencias que había y el despojo que había hecho Macri. Sobre todo, lo que no se hizo fue comunicar. Había que haber comunicado el desastre y el latrocinio que hizo el macrismo entre el 2015 y el 2019. Pero no se hizo. Y de tan blando nos llevan puestos. Y aparece este muchacho totalitario de derecha, totalitario libertario. ¿Y yo por qué digo totalitario? Si él habla de la libertad, pero siempre es libertad económica. Porque fíjense, ¿cómo podés hablar de la libertad por un lado y tener al lado una que reivindica el terrorismo de Estado? ¿Qué tipo de libertad es esa? No hay garantías, no hay nada. Pero garantías para ustedes, para los ciudadanos. Porque muchos dicen porque el garantismo... El garantismo a mí no me interesa. No es el asunto. El asunto es que cuando vos vayas a defender tu sueldo, tu ingreso, porque no hace falta que sea un sueldo, que sea tu ingreso porque te lo cerraron, porque todo se va para afuera, te van a dar palo. Y vas a tener que luchar. Y vas a tener que apretar los dientes porque votaste un hijo de puta. Pensalo, compatriota. Te lo decimos nosotros que servimos en Malvinas. ¿Y sabes por qué te lo decimos? Porque sabemos quién es el enemigo. Sabemos perfectamente quién es el enemigo. Los libertarios y los pro cambiemos y los grupos a los que ellos representan el imperio norteamericano y los intereses británicos. Porque esos son los que campean en nuestra zona. Después me pueden decir sí, China y Rusia son imperios. Ya lo sé. Pero no estamos todavía en su zona de influencia y tampoco queremos estar. Somos argentinos. Estamos orgullosos de nuestro pueblo. Estamos orgullosos de poder forjar un destino propio. Y eso es todo lo contrario a lo que Milay establece. Eso es todo lo contrario. Es un totalitario. ¿Saben qué es un totalitario? Es una persona que agarra un solo valor y lo lleva al extremo. Pretendiendo que el valor era la igualdad, el estalinismo generó un terrible terrorismo de Estado comunista. Pretendiendo que el valor era el orgullo nacional y la raza, el nazismo hizo lo mismo. Pretendiéndose que eran sociedades superiores, los británicos colonizaron y destruyeron sociedades en África, en América Latina, en Asia, porque siempre se habla de los nazis y de los comunistas, pero de ellos no se habla nada porque tienen todo el aparato de Hollywood para no hablar. O tienen las redes como hacen estos secuaces de este infeliz. Yo les digo, compatriotas, seamos coherentes, votemos a gente que refuerce a nuestro país, no gente que esté mirando siempre para afuera. Errores hubo, pero el sentimiento nacional viene de los grandes movimientos nacionales. ya le dimos un golpe, ya le dieron un golpe, yo voté, como dije, a Grabois y a todo el resto de Unión por la Patria, pero ya dieron el golpe, es momento de tener cuidado, de tener cautela, de fijarse en qué posición social está uno, en qué dice este muchacho, y si hay un impacto tecnológico que está cambiando las actividades económicas, tengan en claro que este muchacho lo que va a hacer es fortalecer la especulación y va a venir la parte del saqueo, luego del saqueo financiero, el saqueo de los recursos naturales. Me estoy refiriendo a mi ley. No por nada ha transitado los espacios de los grupos económicos extranjeros. Yo no entiendo, hemos tenido tantos gobiernos conservadores liberales, hasta dictaduras atroces conservadoras liberales. Como yo decía, 1852 1916, 1930 1943, 1955 1973, terrorismo de Estado, conservador liberal también, pro anglosajón, 1976, 1983. La etapa de colonización ideológica de los partidos mayoritarios, 1989 al 2001, y luego el gobierno directo de la oligarquía o de especulación financiera del 2015 a 2019. ¿Qué cambios es este muchacho? No es ningún cambio. No se equivoquen están buscando un líder nacional donde no lo hay. Están buscando seguridad donde no la hay. La seguridad la armamos entre todos. No uno solo poniendo cara de malo, como hace este muchacho, o de loco. Y ni hablar de ciertos derechos por los que somos, ya que a ellos les gusta ser mirados desde afuera. Somos mirados con envidia desde otros países y que este retrógrado quiere destruir. Puede que en algunos aspectos habría que ampliar esas políticas para que lleguen a más grupos. Pero no nos peguemos un tiro en la cabeza. Defendamos lo de siempre. No importa los líderes que haya, que se equivoquen, no importa. Nosotros defendemos la soberanía política de nuestro pueblo, es decir, que las decisiones de los gobiernos reflejen el interés nacional de nuestro pueblo. Defendemos la soberanía económica, que significa que se usen los recursos materiales y la fuerza de nuestro pueblo, los recursos morales en favor de nuestro pueblo y la soberanía cultural, que significa que podamos tener nuestras producciones culturales. Piensen en agrandar, engrandecer a nuestro país y no a las empresas.